Hola, somos estudiantes de residuos y educativas de García Márquez, del municipio de Soachán, comunidad de aprendizaje 2568. La problemática del municipio, el desconocimiento, el desprotección del medio ambiente. Nuestra idea está generada por un compartimiento de unos 60 sobre unos 40, el 70% de residuos orgánicos y el 30% de reciclado. Tiene una cavidad donde tiene un escáner que escaneará los residuos para saber de qué material es y si lo aceptamos. Tendremos unas tarjetas en las cuales se acumularán puntos para cambiarlos por comida o bonos en la cooperativa. Los residuos orgánicos se recogerán una vez por semana para borrirlos a uno para la vuelta escolar. Por la energía, tiene paneles solares de día que lo recarga y en la noche una batería. ¿Qué es una obra que nos ha implementado en una institución de universidad? Es viable por lo que prácticamente tiene un nivel de consumo. Y también es ciencia y tecnología por lo mismo que tiene un nivel de consumo de consumo. Tiene un consumo de tarjetas de residuos y también cómo utilizar escáneres y paneles solares. Pues ahí está. ¿Por qué será aceptado por la comunidad? Será aceptado porque decidirán un inventivo por lo más de la vez que hubiese en la noche. Luego de iniciar el material, decidirán una serie de puntos según lo que entre más que una, más que en cantidad. Porque ayudaría a solucionar el reto municipal, ayudaría ya que disminuiría la contaminación, ayudaría al medio ambiente y generaría conciencia al manejar residuos. Gracias. 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 Gracias.